El pan de pollo Hasta el techo es como una frase que usamos generalmente cuando queremos decir que estamos al tope de algo. Por lo general se utiliza en connotaciones negativas, pero nosotros lo hacemos y le ponemos el nombre a nuestra canción porque hasta el techo es estar hasta el tope de amor. Y no puedo bajar como un misterio da miedo, pero yo no me voy a asustar. Hasta el techo para nosotros es un experimento bien bonito porque era como buscar algo bien down tempo, nosotros lo dialogamos con Andrés Castro, nuestro productor, buscar algo bien down tempo, una letra que como la letra nuestra siempre tuviera como un enfoque positivo. Es una canción que es escrita por Gloria Martínez, Goyo, por Miguel Slow Martínez, por Andrés Castro y por quien les habla, Carlos Tostado Valencia. Es amor puro hecho canciones, eso ya me haría yo, y eso es. Lo más importante es eso, escuchen, va sin hacer aquí, eso es lo que queda. Como un misterio da miedo, pero yo no me voy, tu amor me lleva hacia el techo y no puedo bajar, como un misterio da miedo, pero yo no me voy. Queda, queda, eso es lo que hay. ¡Gracias! Amén.